Empleados de la subsección 07 del hospital Dr. Aurelio Bellivieso, adheridos a la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, marcharon en la capital del estado para exigir al gobierno de Alejandro Murad solución a sus demandas. Entre sus exigencias destacan el abasto de medicamentos e insumos, equipo de calidad, así como ampliación de la planilla del personal, entre otras. De acuerdo con la denuncia del secretario general de la subsección 07, Alberto Vázquez San Germán, este nosocomio atraviesa por un déficit financiero superior a los 30 millones de pesos, recurso que heredó en deuda el anterior gobierno y que ahora perjudica a sus proveedores. A día de hoy nos han obligado a salir a la calle, a marchar, a dar informaciones de lo que está ocurriendo realmente en nuestra institución, de las carencias que tenemos, del riesgo que ponemos a la población al no tener los medicamentos, el insumo necesario para darle la atención ni el equipo adecuado. La situación financiera no está saldada en nuestro hospital, hay muchas deudas de este hospital a sus proveedores porque no tiene un abasto financiero suficiente, tenemos el déficit de que no tenemos un aparato de rayos X desde hace más de dos años, no tenemos un tomógrafo, actualmente está descompuesto el que tenía y que es un tomógrafo ya de muchos años de servicio y que desde hace más de seis meses se ha autorizado el presupuesto para poder comprar uno nuevo y no lo han hecho. Se han guardado el recurso a sabiendas de que es un equipo muy necesario para dar un diagnóstico certero a nuestros pacientes. Tenemos un déficit muy grande en cuanto a situación financiera, este hospital adeuda alrededor de 30 millones de pesos a sus proveedores, nada más para las situaciones, por ejemplo, de alimento, para otras cuestiones diversas. Lo demás, imagínense, para un tomógrafo cuesta alrededor de veintitantos millones de pesos y está el recurso. Lo malo y lo que más duele es que está el recurso pero no se aplica. Vázquez San Germán aseguró que el recurso aún está etiquetado pero no se aplica y esto provoca un estrago dentro del hospital. Por tanto, no hay medicamentos para hacer frente a esta temporada invernal. Por ello dijo que exigirán al Ejecutivo una audiencia para tratar esta problemática, que no solo aqueja a los trabajadores, sino también afecta a la comunidad oaxaqueña. Lo traemos arrastrando desde hace mucho tiempo con el sexenio anterior, pero ahora está haciendo estragos porque ya estamos a finales de año. Lo que nos preocupa es que no haya suficiente medicamento de insumo para esta temporada invernal que está arreciando con mucho frío y tengamos alguna situación de alguna epidemia de vías aéreas, vías respiratorias superiores y tengamos algunas situaciones de defunciones. Pero nosotros pensamos que con este nuevo gobierno las cosas iban a cambiar, pero sucede que estamos igual. Es importante mencionar que esta marcha partió de la fuente de las ocho regiones con destino al Palacio de Gobierno, los inconformes realizaron una parada estratégica en las instalaciones de la gasolinera Deep Oaxaca, más conocida como Fonapaz. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.